¡Suscríbete al canal! Miren lo que nos prepararon en esta mesa, ahora les vamos a estar mostrando unos bomboncitos bien clásicos de La Perla, porque por supuesto que se están preparando con todo para esta semana, para darte opciones para que vos agasajes a los tuyos con un regalo dulce, que pueden ser unos bombones por supuesto, que puede ser algún postre, que puede ser a gusto y piachere de cada uno, pero acá hay opciones para todos los gustos y a precios más que amigables. Ahora sí, vamos a presentar a nuestra próxima invitada, que también es una nota bien dulce, porque estamos hablando de una emprendedora que hace alfajores artesanales, ella es Florencia Amar y es la creadora de Sintonía, así que bienvenida a Charlas de Café, muchísimas gracias por acercarte, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Sintonía cumplió el primero de mayo, dos años ya. Sí, dos años que arrancamos, que en realidad es una fecha simbólica. Día del trabajador. Día del trabajador. Te creaste tu propio trabajo, Flor. Exactamente, estuve trabajando durante mucho tiempo como empleada, por determinadas situaciones, tuve que buscarme mi propio emprendimiento y bueno, siempre me gustó cocinar. Y venís con una carrera de base que tiene que ver con los alimentos. Sí, soy analista en calidad de alimentos, ya te digo, 10 años estuve realizando eso, así que todo lo que es la parte técnica. Está más que chequeada la calidad de estos alfajores. Exactamente, sí. Perfecto, y me decías que siempre te gustó cocinar, que esto tiene que ver un poco con tu familia. Sí, 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 mi mamá y mi papá siempre estuvieron cocinando muchas cosas en casa, siempre me permitieron a mí meterme en la cocina. Y bueno, en mi casa hago exactamente lo mismo, empiezo a probar recetas y un día surgió, y ¿por qué no hacer alfajores? ¿Y te gusta cocinar los dulces? Porque viste que no es lo mismo, hay gente que le gusta la cocina, pero es más de los platos salados, porque lo dulce y todo lo que tiene que ver con la repostería, tiene lo suyo, ¿no? En cuanto a la disciplina para hacer, no es que a medida, o sea, tenés que tener un poco... Todo milimétrico y a mí me encanta, todo lo que sea bien metódico, sí. Tiene que ver un poco con tu formación acá. Exactamente. Bueno, ¿y por qué alfajores? ¿Cómo se te dio por empezar con alfajores? Porque es algo que, entre todas las cosas que siempre venía probando de cocinar, me gusta mucho cocinar postres y me salen muy bien, pero era como que algo pendiente. Y empecé a probar las primeras recetas muy feas, pobre mi familia. Siempre son los primeros, ¿no? En Chequia. Y una vez que empecé a poder sacar una buena receta de masa, de una técnica como para llenarlos y todo, y todo de manera artesanal, acá no hay máquinas de por medio, que eso también es un trabajo extra. Un plus, sí. Empecé a probar y, che, esto está bueno para vender. Y conocidos, amigos, empezó el boca en boca y se dio un movimiento que llegó, bueno, esto es lo mío. Bien, o sea que empezó un poco como un intento y que fue tomando, digamos, la dimensión de emprendimiento. ¿Cuánto tiempo te llevó desde esas primeras recetas hasta que vos dijiste, bueno, esto va y creaste sintonía? Y alrededor de un año. Bien. Es un proceso largo, lleva muchas horas de trabajo en cuanto a buscar insumos, en cuanto a perfeccionar el producto, buscarle variantes, porque cuando yo arranqué tenía cuatro variedades de alfajores. Entonces, actualmente son siete variedades de alfajores y dos de conitos, y los mini alfajores también. Contame un poco, porque vos, a medida que vas pensando esto en forma de emprendimiento, empezás a cranear un poco lo que tiene que ver con la parte de la comercialización, de evaluar los costos y demás, y también de la compra de insumos, que me imagino que cambió de comprar en el almacén para probar una receta, a comprar a nivel de producción, y con insumos prácticamente todos locales. Exactamente. Toda la compra de insumos es local, desde el packaging hasta todos los ingredientes que utilizo. Alguna cosa en particular que no compro acá, porque no hay en el mercado local, pero después el 95% es de acá. Y todo lleva su tiempo, idear el packaging, gestionar las cajas, gestionar la compra de insumos al por mayor, que sí, uno empieza a aumentar volúmenes. Claro. ¿Cuánto estás produciendo hoy mensualmente tenés? La realidad es que llegué a un momento en el cual perdí la cuenta. Es muy difícil en lo cotidiano gestionar la compra de insumos, los pedidos, los horarios. Hacemos entregas a domicilio sin costo, como no tenemos local de venta al público. Pero sí distribuyen en varios locales. Distribuimos en comercios, tenemos un vendedor que nos hace de distribución también, nosotros también visitamos algunos comercios. Entonces es como que en algún momento se hace tan grande todo, que al ser mi marido y yo, cuesta. ¿Están pensando en dar ese salto? Sé que es un momento complicado, que el contexto no ayuda, pero digo, si quieren realmente llevar esto a otro nivel, van a tener que empezar por ahí a pensar en contratar personal que pueda ocuparse de estas cosas que se les están yendo de las manos. Sí, las ganas siempre están. El tema está que el movimiento está en variante, no siempre es un movimiento continuo, que vos decís, como un sueldo. Es un emprendimiento. Tenés meses muy buenos, tenés meses, más o menos, y siempre uno está pensando a ver qué puede potenciar del emprendimiento para mejorar costos, si compras más volumen de paca lleno, que eso es casi siempre lo más caro. Entonces como que, por un lado están las ganas, pero por el otro lado, asumir un compromiso con una persona, por ejemplo, de tenerlo empleado y después no poder cumplir, nosotros tenemos todo habilitado, está todo en regla. Entonces es como que, si tenés un empleado, lo tenés que tener en blanco y queremos hacer las cosas bien. Por el momento, a pulmón estamos. ¿Por qué sintonía? Sintonía es una palabra que implica como estar contento con lo que uno hace. A tiempo. A tiempo, en armonía, es como que implica muchas cosas. Es como difícil de explicar, pero es como... Sucede, cuando sucede uno lo siente. Es lo que yo estudié, más lo que me gusta hacer, es como... ¿Sentís que encontraste tu lugar? Estoy en sintonía. Estás en sintonía. Totalmente. Y contame, ¿cuál es para vos la clave de los alfajores sintonía? Más allá de que la calidad está chequeadísima, eso lo damos por descontado. Pero, ¿cuál crees que ha sido tu diferencial para llegar a estos dos años? Que es importante, es un tiempo importante para un emprendimiento, ¿no? Que inicia así como sin estructura y que va tomando forma, sostener esos primeros dos años. Es algo que la mayoría de los emprendimientos a veces no pueden pasar. Mirá, yo creo que la clave de mis alfajores es que es un producto totalmente artesanal. Se diferencia del resto por la calidad de la masa, por los rellenos, por buscarle la vuelta en los sabores para poder cubrir las necesidades de todos los clientes. Alguien me decía, quiero algo con frutos secos. Me lo pidieron cinco o seis clientes y llegó, bueno, salió el de noves. Después el tema de algo sin chocolate, el de merengue italiano. Y fuimos incorporando variedades. Pero la clave es esa, que nosotros mantenemos la calidad desde que arrancamos. El que probó un alfajor hace dos años es el mismo que va a comer ahora. No hay variación por abaratar costos o por... Eso es algo que te trae un poco tu carrera de base, ¿no? El poder tener eso totalmente chequeado y saber cuál es la importancia, ¿no? Y el valor agregado de mantener la calidad. Exactamente. Mirá cómo será el tema de lo artesanal, que nos contactaron del primer club de alfajores de la Argentina, que está en Buenos Aires, y nos pidieron que le hagamos un envío muy grande de alfajores, porque ellos arman todos los meses una caja en la cual se suscribe la gente para recibirla en su domicilio, y ponen siempre tres o cuatro variedades de alfajores artesanales de distintos lugares del país. Y nos contactaron por la variedad nueva que sacamos de merengue italiano para incluirlo en la caja de junio. O sea que podemos decir que Sintonía está entre los mejores alfajores del país, está chequeadísimo por el Club del Alpacón. Podríamos decir que sí. La verdad que ya recibieron las cajas muchos de los suscriptores y quedaron ganatizados. La gente de acá tiene los alfajores de Sintonía a mano, pero si quiere puede suscribirse a esta caja también. No, ellos... Mirá, vos sabés que ese es un tema. Como son emprendimientos de alfajores artesanales, no pueden producir 2.000 alfajores en un día. Mirá. Entonces, por ahora lo tienen suscripto a lo que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Pero están pensando en ampliarlo. Bueno, aprovechen que aquí tienen uno de esos alfajores y que lo tienen súper a mano. Y quiero que me digas ahora cuál es para vos el alfajor... Supongo que este está entre uno, ¿no? Del de merengue italiano, pero ¿cuál es para vos el alfajor estrella de Sintonía? Para mí el de nuez. Es como el que más fácil salió a la hora de desarrollarlo. Y el que más gustó y es el que hoy en día por ahí nos piden una docena entera de nuez. También está la opción de comprarlos, me imagino, en Popurrí, ¿no? Como cajas variadas. Sí, nosotros... Eso es una cosa que también le hace a Sintonía, que hacemos envíos sin cargo. Que las cajas vos podés elegir cómo armarlas. No estás obligado a elegir la clásica caja mixta. Son 7 variedades. Vos podés elegir los que quieras de cada una de las 7 variedades. Tenemos de media, de docena, tenemos promos. Siempre estamos pensando en cubrir las necesidades de nuestros clientes. Perfecto. Bueno, ¿y cómo es llevar este emprendimiento en pareja? La verdad es un emprendimiento súper familiar con lo que implica llevar eso y separar un poco, ¿no? La vida personal. ¿Qué es el trabajo cuando estás trabajando todo el tiempo? Porque así es la vida de una emprendida. Sí, pero no, la realidad es que es más fácil de lo que yo pensaba. Porque en un primer momento yo estaba sola. Después, por tema pandemia, comenzó a trabajar mi marido conmigo. Y no, nos organizamos muy bien. Muy bien. Y al ser un emprendimiento familiar es como que los dos tiramos para el mismo lado. Entonces, como que, bien. Pero ha sido un placer tenerte en charlas de café. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros tu historia emprendedora. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Y por supuesto que esta sintonía es una buena opción para todos los días. Pero particularmente para regalar en esta semana de la dulzura en que tanta falta nos hace, ¿no? Un momento dulce es una muy buena opción. Te contactan por las redes. Sí, exactamente. Tenemos Facebook, Instagram, tenemos página web. Ponen las mejores sintonías en el buscador y les van a aparecer todas las opciones como contactarnos. Así que nos van a poder encontrar. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Y así de esta manera nosotros llegamos al final de una nueva edición de charlas de café. Se nos ha ido el último programa del mes de junio y se va la primera mitad del año. Y estamos, bueno, de cara a julio. Se viene la semana de la dulzura. Recuerden que también aquí en La Perla tienen un montón de opciones para todos los gustos. Para agasajar un gesto dulce en estos tiempos nos puede venir a todos muy, pero muy bien. Así que no pierdan la oportunidad de hacerlo. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Recuerden que seguimos en contacto por nuestras redes, charlas de café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver todos nuestros programas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de charlas de café. Hasta luego. Nos vemos en julio.